¿Qué dolor para el año? Me extraño a José, la verdad sí, que se hubiera que estuviera conmigo aquí, que lastimosamente todo esto que está pasando. Me extraño bastante. No sé si él me está diciendo la verdad, la verdad. No sé qué hacer sola, ya contenta porque los habíamos reconciliado, quise ver conmigo para la casa. Yo lo volví a echar, decirle que no lo quería volver a ver, pero la verdad sí quiero verlo porque lo extraño demasiado. Quiero estar con él, pero no sé cómo hacerlo, verlo. Saber a dónde estará, estará el terreno, no sé por dónde anda. Ya necesito verlo, la verdad. Lo extraño demasiado. Yo lo amo. No sé por dónde anda. Yo quiero verlo. Hola, Adriana. Hola, Noe. ¿Y qué haces por aquí? Aquí estamos tristes. ¿Y eso? ¿Ahora qué le pasó? Lo mismo siempre, problemas. Ay, señor. Nunca se hagan los problemas en un hogar, ¿verdad? No. Ah. ¿Qué? Estoy triste porque me volví a pelear con él y luego volví a echarlo. Pues esto es un poco difícil, pero la verdad, pues lo siento porque se veía bonito el matrimonio, ¿verdad? Pero uno nunca sabe lo que tiene en la casa. Entonces, pues la verdad, no sé qué decirle. No se preocupe, Dianita. Yo sé que algún día él va a reflexionar y ya va a dejar de andar con locuras. Porque a veces, a veces son, digamos, son confusiones que uno se hace. O ellos a veces la amistad y otra persona la confunden. Pero no se preocupe, todo va a salir bien. Gracias, mamá. Gracias. Sí, yo le digo porque usted la... Sí, la verdad que usted está joven. Está serio que apenas empiezan a vivir y ya sí, ya... Están con problemas, pues sí, la verdad, un hogar así no sirve estar con problemas. Yo lo extraño porque lo amo. Ah, pues claro que sí. Si uno extraña a la pareja que uno quiere, pues... La persona que uno ama, quisiera que en todo momento estuviera con uno. Pero imagínese, a veces uno, cuando usted, pues ya me paso yo al primer hogar. Pues ya cuando uno a gusto come uno, está pensando que él va a haber arrestado con quien está y uno en la casa. Sí, usted viera. De eso lo entiendo muchísimo. Sí, lo estaba extrañando bastante porque siempre juntos andábamos. No, pues sí. Es que sí se veían bonitas, veían cuando salían juntos, bonita pareja, la verdad. Y uno nunca piensa, que no, yo nunca pensé que ustedes algún día tendrían problemas. Pues sí, pero ni yo me lo imaginaba. Que todo esto iba a pasar, pero como las cosas pasan también por algo. Ay, sí, verdad. Pues sí. Pues sí. Pues sí. Porque andaba feliz, porque me hubiera conciliado con él. Pues dice que yo así medio, medio me cuentan a veces en los comentarios, pues de que digo yo, me hubieran contado que ustedes ya eran felices. Pero a veces siempre, verdad, hay algo que como que no deja ser feliz aquella pareja. Siempre pasan cosas. Pero no te preocupes, Dianita. Dime adiós, al rato vuelve José. Ahora no te preocupes. Sí, ojalá que sea usted, porque la verdad yo no puedo estar ya sin él. Sí, bueno. Estar así disfrutando. Uno siente bien uno. Mira que no, ¿y cómo cree que usted se va a sentir bien sabiendo que él puede estar? Uno a veces piensa que puede estar feliz, o no se sabe si está pasando hambre, frío. Como le digo, pues, uno nunca piensa. Mira, la verdad, uno se casa para decir, para ser feliz toda la vida. Pero mire yo, no, pues, mire yo, pues, ajá, me acompañé con Dalton y nunca pensé que las cosas iban a ser así, cambiar de repente. Así. Hola. Hola. Buenas. ¿Qué tal, pues, Dianita? ¿Por qué tan triste? Hola. ¿Y ustedes están mal caminando? Sí, paseando. Porque está triste, Dianita. Bueno, son problemas. Siempre problemas de José, Dianita. ¿De José? No, hombre, Dianita, mire que... Bueno, yo estuve platicando con él y la verdad que hay que tener paciencia. Porque, pues, sí, las cosas nos arreglan a veces así rápido. Así le digo yo, que tenga paciencia, que ahí no se sabe si él lo está pasando bien o mal. Y él también está, porque él también está mal. Pero yo sé que, como le digo, usted tenga paciencia y esperamos que todo se solucione. Es lo mismo lo he estado diciendo. Yo quiero que todo se solucione entre los dos, pues, porque... Yo sé que él no se siente bien, ni yo... ¿Qué le digo? A él le digo, porque la mera está... Tiene que ver las cosas, no, nadie se siente bien. ¿Tan bonita pareja que hacen? Sí, dice, Dianita, que a veces los problemas también son, este... A veces unas faltas para que usted, este, sepa de que sí lo quiere. Y hoy sí usted, pues, se está dando cuenta de que lo ama y que sí está sufriendo por él. Sí, lo ama a pesar de todo lo que le he dicho, pues. Ah, es que el amor no... Va, entonces, ya al arreglar su problema, yo sé que, este, ya las cosas las va a ver de otra manera. Ya va a poder usted, este, pues, ser más paciente, tal vez en algunas cosas que le hicieron daño en este aspecto. Sí. Así que, pues, este, yo lo que le digo, pues, tenga paciencia y siempre, pues, este, analice las cosas cuando él, tal vez, la platique, va ahí, para no ofenderse nuevamente. Ah, sí, tiene que ser, es que... Ah, sí, tiene que ser, es que... Ah, sí, tiene que ser, es que... Ah, sí, va a ir arreglando las cosas. Sí, realmente lo he ofendido bastante, lo he tratado muy mal. Como le digo a Dianita, a veces, a veces son malos entendidos, a veces son malos entendidos y uno... Pero luego a Dianita, que no se preocupe, la verdad, porque, pues, se va a llegar a solucionar eso, que no se preocupe. Sí, quiero que mal me sienta por la verdad. Yo la entiendo, Dianita. Yo la entiendo y yo sé que está pasando por momentos, pues, muy difíciles y... Y, pues, sí, pero todo se soluciona. Sí, yo sé que ella, pues, tiene que algún día... Pues, tiene que estar juntos y son lindas parejas, por la verdad, no tiene que ponerse bien. Sí, yo sé que sí, este... Se va a lograr a solucionar y van a volver a ser felices, ¿entendrán? Pero, pues, sí. Sí, sí. Hay que luchar, porque cuando uno quiere, hay que luchar. Sí, pues, eso espero, pues. Sí, me quiero ir para la casa, pero ya estoy, Mariana. Si quieres, la llevo, Dianita. Sí, sí, te lo voy a amar. Si quieres, la llevo yo, la voy a dejar, este. Sí, porque se ve que está poniendo mal, y mire, solita, aquí en esta soledad, bien fea. Y mira, pues, yo a comprar, venía. Y mira, pues, yo a comprar, venía. Y mira, pues, yo a comprar, venía. Y mira, pues, yo a comprar, venía... ¿Qué es la cabillita de 13 años? 15 años ¿De 15 años? ¿Y qué tal? No, 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 no Yo estoy bien feliz Yo estoy bien feliz ¿Por qué? ¿Por qué? Se me concedió Se me concedió Ahorita voy a reunirme con Carmelo No es Sí Sí, ya se va a dejar la ropa Voy a poder que me la fuera a traer Ahorita va Ahorita voy yo a reunirme con Carmelo ¿Y la ropa ya? Ya, ya la voy a dejar antes que la fuera a recoger en algún parque Miren, qué bebé es Mencho Qué dicha Qué suerte Reunirme con él Tiene valor Menchito Sí, sí Tiene valor Ahora nos acabamos de reunir en un puestecito Ya casi voy llegando Ah, señor, que ahorita No sé dónde se van a ver De camino, ahorita Nosotros lo vamos a ver ¿A quién? A él, el ratito ¿Y eso? Nosotros pasamos ahí por su casa Y este hilo Y la holga andaba Juegos Tras, juegos Estaba paseando el niño Sí, me voy viniendo Estaba paseando el niño Estaba llorando Estaba un mar de llanto Ve ahora cómo lo sabe Yo ahorita iba a ver Porque ahorita iba a ver si Carmelo no Si ahí está Porque ya hemos quedado ¿Verdad? Yo espero que él no me vaya Dejar plantada ahí esperando ¿Y el pozo? ¿Dónde se iban a ver? No, yo le dije que iba por una quebradita ¿És sabía dónde? Ay Ya Ya Este hombre Nosotros le vamos a decir a él ¿El qué? Que este... Sí, porque hemos quedado a detenerlo Sí hombre Ah, pero nosotros Vamos ahora Sí Y andaba llorando el niño Y yo le dije Yo le vamos a decir Que usted se fue para la casa Le vamos a decir a él Sí hombre Porque yo sólo iba a ver Si Sólo iba a ver Si él está allí Para si yo regresara a traer al niño No hombre Te despreocupes Para ver el niño Me voy ¿Van ir ustedes a decirle? Sí, nosotros vamos a ir Sí, nosotros vamos a ir Díganle que viene a tiempito ahí Que ya voy a ir Ya voy a llegar No se preocupe, pero somos amigos Ya está el niño Ahí le dicen por favor Un mar de llanto Ahí le dicen No se lo voy a olvidar No hombre, no se preocupe No se lo vamos a decir ¿Hasta aquí la metió? Hasta aquí la metió Aquí en Polapata Oh sí ¿Se acuerda lo que los ha hecho? ¿Se acuerda? Lo ha tirado por el suelo Lo ha tirado por el suelo Y aquí empieza lo de nosotros Aquí comienza la metió Aquí comienza Vamos a cobrar bastante Aquí lo ha tirado Pero hoy es la venganza Hoy vamos nosotros Hoy vamos Hoy vamos Le voy a echar una propuesta hoy a usted A ver si le parece A ver si le parece A ver si le parece Porque Miren Vamos a ir Para que vea que el de las ideas soy yo Vamos a ir donde menchito Lo vamos a hacer los manza paloma Y Le vamos Le vamos a decir ¿Qué es la menina? Ya, ya, ya agarró la idea Ya, yo voy agarrando un poquito Como me voy bien bobote Casi un poco Me cuesta captar Y Ni que me lo dijera Ya le voy a notarle Si yo quiero ir Si yo lo que quiero Es descartar Y Le vamos a dar Una cuina Ya, ya agarró Ya agarró No se la adelanto todo Para que vaya viendo Como me voy Le voy a ir desenvolviendo Enfrente yo De la gran calabaza De este columbio Es que yo sé Mas o menos Ya sé Por donde va con bien Ya sabe Ya, por aquí lo podemos hallar y allí miren se va a arrepentir si se va a arrepentir los ha hecho una carmelo se va a arrepentir ahí está tirado en alguna escondido como es ahí anda en la rebusca siempre anda en la rebusca ahí anda el grito famoso déle déle échele a la embutida pero esto por qué lo hace todo con dos me lo Hola ¿Qué tal? ¿Quiere allá? ¿Y qué andamos? ¿Y qué andamos? ¿Y qué andamos? La pregunta, la pregunta Ya no, tú ya no vamos a andar con rivalidades ni que nada de eso, ya lo que pasó ya quedó atrás Lo que pasó, pasó, el pasado es pasado Me gusta Miren Nosotros nunca le hemos fallado Y nunca le vamos a fallar Nunca le hemos fallado Ay, esto se apaga Y usted nos dio un adelantito ahí Te tomaron un francés No, cuéntale Me tomé un fresco de sierra Como que era la bolsa de los cachetes de este peludo Una piscina completa Ah, sí, la piscina completa Nosotros nunca le hemos fallado No, nunca le hemos fallado Si le hemos dicho A tales horas vaya, a tales horas vaya usted la haya sola Y nunca Hemos hecho un plan mal No, nunca, nunca Siga, siga Es que hay mucho lodo ahí Y usted puede meter la pata Por eso voy a seguir yo ahorita Por eso Hay mucho lodo y usted puede meter la pata La voy a meter así Déjame hablar a mí Usted la cabecilla Déjame hablar a mí Dice Dice la nueve de mí Para que vea como somos de los meros chingones Nosotros Pero también Cuidado con el chal Cuidado con la pata No la vaya a meter así No la vaya a meter Es que me duele y el lodo me hace daño Lo hemos llevado con copal Y mojarse es malísimo Y el lodo es helado Es helado Dice la nueve de mí Que se pueda Lo más pronto posible A donde se iban a ver Por la cerradita Dice la cerradita ¿Ya sabe dónde? De Pedro De Pedro Si Pero que ella iba a estar Dice Hasta con un tanante ropa Y que si tenía el caballo disponible Que lo enseñara Y lo amarrara Y se lo llevara Es posible que se vea el caballo Dijo que llevaba un tanante ropa Pero Entiendo Dijo que fuera Pero La policía ahorita Va Va ¿Dónde voy? De nada carmelo Sabe Sabe Ahí está por pie en el charco Lo que le estábamos diciendo Vaya 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 Vas a pagar Con la misma moneda Que lo estás pagando Dijo No te vamos a pagar Con esa moneda Uy Uy si Uy si Uy si Ve como se dan los tratos Si Que usted aprenda Pero aprenda para mí Pero si pidió cambio No Ya era mucho De hecho Bueno Ya Una vez Vaya Tú Hombre Lo que podemos hacer En Pachalo De tanto Eso Sí Llevalo calmadito Suavito Lo vamos a llevar Para No 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 Un Team Por No Un 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 Gracias.